A tres años de su más reciente disco, No Todo Lo Puedes Dar, la cantante mexicana Jimena Zariñana comentó que pronto dará a conocer el primer sencillo de su nuevo álbum, en el que experimenta con otros ritmos en temas de su inspiración, y precisó que agrupa colaboraciones no solo en lo vocal, sino también en la composición. Me siento súper afortunada, estoy ahorita ya poniéndole los últimos toques a este nuevo material que va a salir este año, muy probablemente, sencillo, seguro sale este año, y pues bueno, es una nueva etapa para mí, es un nuevo sonido también, a mí me gusta mucho experimentar con distintos géneros o experimentar también con distintas maneras de hacer música, y esta pues no será la excepción. Aunque Jimena no descarta en el futuro probar una colaboración dentro del reggaetón, no precisó en el tipo de sonido de su nuevo material, pues se trata de una sorpresa para sus fans. Sí como intercambio, porque me parece increíble lo que hacen, este, me cuesta mucho trabajo decirles reggaetoneros, pero sí, o sea, gente que hace reggaetón, pero también que hace hip hop, pero también que hace pop, pero también que hace bachata, ¿sí me entiendes? Y eso es lo increíble de la música, que tienes esta oportunidad de colaborar con personas de todo tipo de géneros, ¿no? Y yo te juro, hoy en día me considero de las artistas más abiertas, ¿no? A colaborar con todo tipo de género, ¿no? Digo, si tú me hubieras preguntado a lo mejor hace diez años si yo me veía cantando una canción con Los Ángeles Azules, a lo mejor te hubiera dicho, no, ni loca. Y la verdad es que ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera, ¿no? Se dice mucho de México, y no siempre lo que nos llena de orgullo. Queremos que se hable un poquitito mejor. Sobre su participación en la campaña México en Boca de Todos, la artista expresó que le encanta viajar y se siente feliz de apoyar la promoción y difusión del país que ama. Más que una campaña me parecía realmente que era un movimiento y que el mensaje y la estrategia aparte de traer, me parece increíble, ¿no? O sea, realmente es esta, son unas ganas genuinas, de mostrar lo que más nos enorgullece de México, lo que más nos inspira, darle espacio y lugar a todas estas imágenes positivas de lo que es para, no solamente para mí, sino que para todos, México. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.